La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha firmado este jueves el contrato para acabar el edificio de emprendedores del CAT. Serán las empresas OHL y Segesa las encargadas de ejecutar las últimas obras, cuyo presupuesto supera el millón y medio de euros y cuyo plazo de ejecución es de seis meses a partir de este mismo mes de octubre. El objetivo de estos trabajos es evitar la ruina de lo ya construido y dejar listo el inmueble para su uso futuro. Ha firmado el contrato la alcaldesa por un lado y el gerente de la UTE, Daniel Cortines, por otro. Ambos han manifestado su deseo de cumplir en esta ocasión con los plazos previstos. Es una buena noticia para la ciudad poder reanudar estas obras y en este caso dadas las circunstancias exclusivamente con recursos económicos municipales. Y lo más importante es que esto lo hacemos sin tocar un ápice la estabilidad presupuestaria manteniendo nuestro buen nivel económico sin ningún problema, porque sigue pendiente el tema de esos 3.800.000 euros que están depositados en las cuentas municipales, pero que son intocables, que el Ministerio no nos permite tocarlos porque, como saben, venció el plazo para ejecutar el proyecto y el Ayuntamiento incumplió, pero por causas no achacables al propio Ayuntamiento, como todos saben, sino por causas fortuitas en las que más ha tenido que ver la crisis y las dificultades económicas. Nos vamos a defraudar y cumpliremos con los plazos y con vuestras expectativas. Esperamos que consigáis finalizar el proyecto, no solo esta fase, y consigáis los fondos necesarios para finalizar el edificio. Por su parte, el concejal de Empleo, Javier Giraldez, ha reconocido estar en negociaciones con el Ministerio de Industria para intentar solucionar el bloqueo de los fondos destinados al proyecto. Depende mucho de la posibilidad que el Ayuntamiento, y sobre todo depende fundamentalmente de ese bloqueo que tenemos de los 3.800. Ese es el problema nuestro fundamental. Si se desbloquease ese dinero, se terminaría inmediatamente. Estamos en negociaciones, estamos trabajando con ellos y vamos a ver, hemos quedado, tenemos una entrevista con la alcaldesa, con el secretario de Estado para Telecomunicaciones, positiva en el sentido de que, bueno, vamos a… nos pidieron que hicieramos el esfuerzo, y lo estamos haciendo.